A lo que voy es, Claure ahí en esa oportunidad pudo haber logrado que esto se aclare en la justicia y de una vez se termine esta situación, pero no, ambas partes decidieron hablar, arreglar este tema y quedó ahí en la nada. La otra ocasión, acuérdense, fue cuando también quien en paz descanse el señor Robert Blanco con Claure empieza en una discusión y se hicieron la artillería pesada. Me acuerdo cuando el señor Blanco en la entrevista está ahí, le dijo, este era un chofer y un mensajero y pasó a ser millonario y empezó a decir de esta situación y el otro también le respondió y todo quedó ahí en la nada. O sea, en esas dos ocasiones se pudo haber clarificado esta situación y haber sepultado de una vez con documentación. Ese es el punto, Alex. Todos podemos convenir que un tema tan delicado y que tiene que ver con miles y millones de bolivianos, pues si quieres enterrar el asunto, mínimo tienes que traer documentación y mostrar y con eso nadie te dice absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero en este caso la situación no se dio de esa manera con el señor Marcelo Claure, que es el mismo que sacó el tema a discusión. Aquí puede existir una condena social, nada más. Porque ya lo otro, hace 30 años que pasó, no pasa absolutamente nada. Es más, si Claure quiere explicar, que explique. Y si quiere que no explique. Ya la gente va a tener una idea de qué es lo que fue, lo que realmente pasó. Y ojo que nadie lo apuró para que diga lo que dijo. Claro. Punto. No hay problema. Ya. Y dijo...